Yaritza y su esencia, nuevo talento del regional mexicano. Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo. Ay, sin duda este año nos trajo consigo el surgimiento de nuevos talentos que han logrado sumar al regional mexicano gran carisma y éxito. Algunos de estos nuevos artistas inclusive son originarios de otros países como Estados Unidos, pero todo parece indicar que sus raíces mexicanas han predominado llevándolos por el camino de la música y aún mejor dentro del género del regional mexicano. Tal es el caso de la joven agrupación Yaritza y su esencia, la cual está conformada por tres hermanos, Mando, Jairo y Yaritza, quien esta última ha sido la encargada de dar voz al proyecto musical, además de que ha sido la encargada de darle su propio estilo con acordes de guitarra e increíbles letras a la agrupación. Yaritza y sus hermanos son originarios de Yakima, Washington, Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Crecieron rodeados de música y cultura latina que sirvió como atractivo para que a su corta edad decidieran incursionar en la música. Por su parte, Yaritza se vio influenciada por su familia, principalmente su padre y tíos, quienes tocaban en una banda para descubrir su pasión por la cantada. A sus 14 años, Yaritza aprendió a tocar la guitarra y se adentró al mundo de las redes sociales, donde compartía su talento y voz que ahora dan vida a la agrupación. En palabras de la misma joven, ella misma ha externado su asombro de vivir el sueño de su vida a sus tan solo 15 años de edad, pues junto a sus hermanos ha logrado posicionarse en el mundo de la música, siendo considerados como el nuevo exponente, la cara joven de los corridos tumbados. Su sencillo soy el único fue el que los dio a conocer y aumentó su popularidad rápidamente en redes sociales, estando inclusive dentro de la lista Billboard Hot 100 y convirtiendo a la menor en la artista latina más joven en lograrlo. Esta letra forma parte de las composiciones de Yaritza, de hecho, es la primera de su autoría y ha demostrado que además de poseer una gran voz de interpretación, también cuenta con una gran mente para componer grandes piezas musicales. No podemos negar que Soy el único se convirtió en todo un himno del desamor para muchos, aunque nadie podría imaginar que fue escrita por una niña de 13 años. Pues, ¿qué desamor podría estar viviendo una niña a esa edad? La realidad es que Yaritza se inspiró estudiando los TikToks de otros usuarios que pasaban por sus propios dramas. Pero hablemos un poco más de sus inicios. Tan siquiera un año atrás Yaritza se encontraba jugando el fútbol en la escuela AC Davids de Yakima, Washington. Y cuando no estaba en la escuela, ella y sus hermanos se levantaban temprano para recoger fruta en el valle de Yakima. Su padre fue el que empezó a llevarlos al campo cuando se hicieron un poco mayores para enseñarles sus secretos sobre cómo recoger fruta y cómo ganar dinero en el campo. Por lo que de forma humilde han sabido vivir y salir adelante, cosa que los caracteriza e inclusive les ha permitido llegar a más público, pues logran empatizar rápidamente con sus seguidores. Pero lo que no imaginaron es que pasarían de cosechar frutas a cosechar éxitos. La banda familiar fue descubierta a través de la red social TikTok después de que la versión de Jairo y Yaritza del tema está dañada, canción del joven cantante Iván Cornejo se hiciera viral a los pocos minutos de subirlo. Su video empezó a explotar en la plataforma y hoy en día tiene más de 80 mil likes, mientras que los hermanos suman alrededor de 2.5 millones de seguidores en TikTok. Su salto a la fama se vio un tanto obligado, pues en dicha red social se filtró su más famoso tema Soy el único, siendo aclamado por los usuarios, exigiendo una versión completa de la canción. Esto los llevó a lanzar el tema en plataformas digitales y posteriormente estrenar el video oficial. Tiempo después estrenaron su EP Obsesionado, el cual consta de 5 canciones, 3 de las cuales Soy el único, Enamorado y Déjalo ir, fueron escritas por Yaritza, además de incluir sus propias versiones de los temas Siendo Sincero y Esta Noche. La fama y el éxito que tiene hoy en día esta agrupación se debe al increíble talento musical de esos integrantes, que siendo tan jóvenes es seguro que aún les queda una fructífera carrera musical por delante. Déjanos saber qué te ha parecido este video. ¿Ya habías escuchado de este talentoso trío de hermanos? ¿Cuál es tu canción favorita? Aquí en los comentarios cuéntanos, soy Oscar el Nene a través de Arroba la Mejor Oficial. Aquí no más. ¡Gracias! ¡Gracias!